Las peticiones de divorcio se han disparado en algunos países del mundo. Las descargas de aplicaciones para ordenadores y teléfonos móviles, particularmente juegos, han aumentado en algunos casos más de un 300% y el consumo de series se ha doblado en los últimos días en algunas plataformas. ¿Qué tienen en común estas noticias? Coinciden con la cuarentena y confinamiento de ciudadanos por el coronavirus, pánico generalizado, miles de nuevos casos y cientos de muertes por día, se cierran ciudades y países enteros, se cancelan vuelos, eventos y festivales y todo esto llegó sin aviso y en corto plazo. Nadie niega que esta alerta genera reacciones y comportamientos que transmiten la sensación de pánico colectivo y por tanto es muy importante que las personas que tienen que aislarse asuman esta situación con responsabilidad social por el bien de ellos y del resto de la sociedad, en especial de los colectivos más vulnerables. ¿Cómo enfrentar de mejor manera la cuarentena? Giselle Echeverría, educomunicadora y terapeuta familiar sistemática, nos responde. Giselle Echeverría, educomunicadora y terapeuta familiar La gente estamos entrando en esta tercera semana de cuarentena y evidentemente las reacciones psicológicas, psicosociales diría yo, se dan y habrán sectores y habrán familias en donde la cosa se está complicando aún más porque aparte de la propia situación en sí del encierro, están deviniendo un montón de secuelas, ¿no? Como es la crisis económica que debe estar ya desesperando de manera perversa a un montón de gente de la sociedad ecuatoriana y entonces necesariamente hace falta tener una línea de comportamiento o varias líneas de comportamiento para asumir esta emergencia. Encantado, Giselle, de escucharle y de conocer cuáles son sus criterios. Escuchamos. Muchas gracias, Washington, por esta invitación y muy buenos días con todas las personas y con toda la audiencia. En realidad, lo que decía la nota introductoria nos da cuenta de la situación y de las formas en las que las personas de alguna manera intentan afrontar esta situación que nos ha tomado por sorpresa a todos y que nos ha ido haciendo pasar por las etapas propias de una situación así inesperada. La primera semana podríamos haber visto que estábamos todos como en shock. No podíamos creer, no podíamos entender o asimilar bien lo que nos estaba ocurriendo. Y esto es como siempre las primeras etapas de algo así nos dejan sin saber qué hacer. O de repente disparan reacciones tan violentas y abruptas como esas que vimos de ir a acaparar todas las cosas que podían, eran las provisiones, los supermercados desabastecidos casi por esa situación. Pero luego, ya una vez entrados en el confinamiento, una vez metidos en casa, no quiere decir que los problemas que existían previamente en las relaciones de pareja, por ejemplo, o en las relaciones familiares o con los hijos adolescentes o con los niños chicos, no es que desaparecieron porque los padres de repente se metieron a la casa. Estos, más o menos la mitad de la población se ve que está en casa guardando la cuarentena y la otra mitad, prácticamente un poco más del 40% de ella, está saliendo a trabajar todavía. Entonces, hay emociones complicadas. Los que salen a trabajar tienen miedo de contagiarse. Y cuando vuelven a la casa tienen miedo de contagiar a sus familiares. Los que se quedan en casa tienen miedo de que el que llega les contagie o de que cuando van a salir se contagien, si salen por alguna razón. Además de eso, los hábitos y las rutinas habituales de las personas se han visto interrumpidas, cambiadas. Tener a los niños 24 horas al día en casa para los que tienen niños pequeños es todo un desafío porque ya no saben qué hacer. Si los tiempos, los tiempos de dedicación a la vida, a la rutina de los hijos después del trabajo a veces se volvían complicados, no se dirá ahora todo el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay motivos de preocupación, de estrés y de ansiedad, de sobrecarga emocional. ¿Por qué el estrés? El estrés es una sensación de que hay algo que tengo que hacer, pero me sobrepasa. Es más allá de mis propias capacidades de afrontar y de resolver. La ansiedad es una emoción que viene siempre, una anticipación del futuro, de la incertidumbre. Y hoy tenemos una incertidumbre muy importante porque no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, si volvemos a la normalidad que va a pasar. Muchas personas tienen la preocupación, la mayor preocupación es económica, como bien lo decía Washington. No saben si van a conservar el trabajo, si las empresas sobrevivirán a toda esta crisis, a este frenón de actividades. Los que tienen pequeños negocios empezaban con sus emprendimientos, tampoco no saben ya cómo hacerlo, por lo tanto sus ingresos se han reducido, es decir, hay una situación emocional muy abrumadora en muchas personas. Y esto se suma al que antes seguramente ya existía. Quiero decir, hay personas que de por sí vivían estresados, en un ritmo así muy acelerado. Y de repente esto les pone inquietud. Gente que está acostumbrada a la adrenalina, a la intensidad, y luego cuando está en encierro se estresa por no tener esas cuotas de adrenalina. Les cuesta entrar en relajación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener conciencia y claridad de que estructurar una rutina, para poder organizar las actividades, es muy importante como primer paso de adaptación. Ahora, quiero decir, para la mitad de la población, encontrarse en casa, reencontrarse, por ejemplo, con las tareas del hogar, las actividades que no se hacen nunca, también han sido motivo de alegría, de actividad, de sentirse a gusto, de tener como una especie de descanso, aunque no sea completo, una especie de descanso de lo que antes se hacía y ahora se puede. También el reencuentro con los hijos no solo es un motivo de estrés, también es motivo de alegría, de poder compartir más tiempo, de ponerse a jugar, de escucharse. Es decir, como en todo, hay aspectos que son complicados y hay otros que son gratis. Gisela, buenos días. Te saluda Lisenia. ¿Qué hacer con las personas, por ejemplo, que se han acogido al teletrabajo? Porque no todos los que están en cuarentena pueden acogerse al teletrabajo. Es decir, como tú mencionas, su rutina ha cambiado, posiblemente están estresados por el aburrimiento, porque están acostumbrados a otro ritmo de vida. Pero ¿qué pasa con los que sí se han acogido al teletrabajo? Y además de la carga laboral, que en casa es mucho más fuerte que en la oficina, tienes además las labores del hogar, el cuidado de los hijos, etcétera. ¿Qué hacer con esas personas? ¿Cómo esas personas pueden controlar su estado anímico para que eso no influya en la relación familiar, para que no te cargues con la esposa, el esposo, con los hijos? Es que posiblemente por esta situación de ansiedad y de estrés que tú vives, puedes incluso terminar cayendo hasta en el maltrato psicológico de los niños. ¿Qué hacer en esos casos? Muchas gracias, Luis. Buenos días y gracias, digo, por la pregunta. Mira, si ya estamos conscientes de que esto es una nueva situación y hemos pasado por el shock y tenemos toda esta ansiedad y este malestar, lo primero es parar. Parar uno, principalmente los adultos, tienen que tomar condenado que deben hacerse un espacio personal para poder manejar sus propias emociones. Porque de lo contrario, es verdad, como tú dices, se convierten como en cables pelados que están ahí haciendo cortocircuito permanentemente y luego pueden portar toda esa ansiedad y ese malestar y la irritabilidad, especialmente en la impaciencia con los niños. Entonces, claro, hemos visto que ha habido muchas denuncias al 911, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Por eso decía, al entrar en casa se resolvieron los problemas conyugales, el desamor, el irrespeto. Eso no se resolvió. Más bien, esta prueba de convivencia a tiempo completo hace que esto se potencia, es decir, que ya existía. Entonces, ¿qué hacer ahí? Y, como digo, primero, hacer una tregua mental y con la persona que uno convive, si son una pareja, ponerse de acuerdo y decir, mira, estamos en esta situación, tenemos que hacer un acuerdo de paz para la convivencia durante este tiempo y tenemos que sacar adelante la situación familiar, las tareas del hogar, la responsabilidad con los niños y, además, el teletrabajo, el que lo tenga. Entonces, al estructurar una, al hacer una tregua, un acuerdo de paz, aunque sea temporal, van a prometerse, van a hacer una promesa y un compromiso de interrumpir lo que puedan ser insultos, gritos, maltratos, en bien de los niños que estarán presentes y en bien de ellos también, porque tienen que descomprimir la tensión que tienen ahí acumulada. Y un acuerdo de paz hace que ya no se vea al otro como una amenaza, ya no se vea al otro como un enemigo y se conserve cierto marco de seguridad al interior de este hogar. Entonces, cuando haces este primer paso, luego puedes decir, muy bien, mis horarios de teletrabajo van a ser así, asado y cocina. O sea, necesito tener tal tiempo en pleno silencio, sin interrupciones, por lo tanto, voy a trabajar en esta habitación y nadie puede interrumpir ni golpearme la puerta ni pedirme nada más. Ok. Pero entonces, cuando tienes este tiempo ya destinado exclusivamente al trabajo, también tienes que incluir dentro de la rutina las tareas compartidas domésticas, ¿no es cierto? Porque no es que te vas a pasar 18 horas en el teletrabajo. Hay que tener en que hay unos tiempos que tienen que estar destinados al cumplimiento de la responsabilidad y los otros tiempos en los que se tienen que compartir las tareas domésticas, en el que se tienen que necesariamente compartir las tareas de responsabilidad de los niños. Y también ver este tiempo como una oportunidad de mejoramiento de la relación con los hijos, de reencontrarse con los hijos a los que muchas veces, muchas veces ni les ven los padres, porque salen cuando ellos todavía duermen y llegan cuando ya se han dormido otra vez. Entonces, es importante ver este tiempo como una oportunidad de reencuentro, no solo como tensionante. ¿Cuándo más vamos a volver a tener la oportunidad de esta convivencia en la casa? De esta convivencia en la casa a tiempo completo. Ayer les decía a una familia, miren qué linda oportunidad que les está dando la vida. Tienen una niña chica que ha tenido muchos problemas para aceptar las normas y las reglas, que es muy desafiante y que se enfrenta a los padres. Es una niña de cuatro años. Y ellos dicen, y no sabemos qué hacer. Bueno, miren qué oportunidad tan buena hoy de implementar un sistema de normas, un sistema de comunicación con los hijos, un aprendizaje de escuchar lo que el otro tiene que decir. y limitar los espacios en una rutina adecuada que les permita funcionar. Ahora, te quiero decir esto. Hay gente que se organiza mejor. Los que son súper organizados y que son bien estructurados lo van a hacer mejor, pero podrían caer en el extremo de rigidizarse mucho y de ser demasiado exigentes y de quererlo todo así ultra bien riguroso, bien exigente. Pues estos tendrán que aprender a flexibilizarse. Y los que en cambio eran demasiado largos, los que eran muy flexibles, los que no tenían ningunas normas, los que estaban acostumbrados, por ejemplo, a llegar a la casa, prender el televisor y pedir comida a domicilio, pues esto van a tener que evaluarlo bien, porque ya no se puede. Primero, no es cómo malgastar el dinero, hay que cuidarlo bien. Segundo, la comida a domicilio tiene sus riesgos porque es alguien que llega a la casa. Entonces, hay que limitar también esto. Y habrá que meterse en la cocina para encontrarse en este fuego cálido que convocan los que pertenecen a este hogar para que puedan entonces también inventar, empezar a hacer agua de cedrón, si es que es posible, y hacer unas rosquillas, hacer algo que les invite a todos a participar, lo que sea, pero que lo hagan con el sentido de estamos unidos y tenemos la suerte y la bendición de compartir juntos un pan. Ojo, que los que están pudiendo quedarse en caca aún con teletrabajo son afortunados. Pensemos en aquellas personas que están saliendo, como ustedes, profesionales que están allí en el medio de comunicación, pero que toman un riesgo al salir de su casa, pasar por lugares públicos, encontrarse y cumplir su tarea. No hablemos de los profesionales de la salud, a los que viven con el... No, ahí toco, tía y ayuda, esto es tremendo. Entonces, los que se pueden quedar en casa, siéntanse bendecidos, usen esta oportunidad como algo positivo para sentirse realmente dueños de ese espacio familiar y organizar lo que antes no estaba organizando. Si es que nos ponemos en positivo, si es que nos ponemos con la mente, en que vamos caminando hacia el futuro, hacia un futuro de seguridad, en el que lo más importante es cuidar la vida, que todos podamos sobrevivir a esto y que más adelante podamos ya reincorporarnos, encontraremos siempre la solución. Los seres humanos somos siempre inventados. Damos los problemas, pero también somos lo suficientemente creativos para encontrar solución. Bueno, hemos analizado sobre la base de las personas que estamos en casa, que estamos sanos, ¿no es cierto? Y que estamos realizando un montón de actividades, algunos teletrabajo, otros organizándonos y dedicándonos a cosas que antes no nos dedicábamos, la verdad. Pero, ¿qué pasa con la gente que está viviendo con alguien infectado o con alguien que murió por la infección? Que ahí viene lo más grave y acaso lo más perverso de la crisis. Imagínate una persona que tiene en su propia casa a un pariente enfermo que puede ser foco de contagio de los demás miembros de la familia, que trauma y cuál será luego el estrés postraumático. Me gustaría escucharte, Cela, finalmente, porque se nos agota el tiempo. Muy bien, pues, estas son personas que están viviendo en situación de crisis profunda. O sea, hay una crisis en todo lugar, pero esto es una crisis mayor, por supuesto. Y si es que ya ha perdido a un familiar porque enfermó, pues, lo que viene es el duelo acompañado del terror de haber estado contagiado o de estar contagiado y de que se siga contagiando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Hay una opción. Hay muchas personas, muchos profesionales que están haciendo, que todavía están ofreciendo, por ejemplo, apoyo psicoterapéutico online. De la misma manera que ahora estamos haciendo esta entrevista, yo personalmente, por ejemplo, hago mi trabajo psicoterapéutico online por esta vía. Y logramos trabajar y logramos acompañar porque hay cosas que son, como dije, que se van más allá de la posibilidad de que las personas lo manejen con sus propios recursos. Ahí es en donde se necesita el apoyo de un profesional experto. Entonces, pueden buscar esta ayuda psicoterapéutica porque, como digo, una situación de crisis nos desafía a ser creativos, pero cuando ya estamos hablando de pérdidas humanas y cuando hablamos de un inicio de duelo, encima, abrumados por el terror que tienen de estar contagiados, entonces ya se sale de las manos. Siempre recomiendo ayuda profesional, por favor. Hay que ser responsables con uno mismo y hay que ser responsables con los que están a nuestro alrededor. Si alguien siente, por ejemplo, que está con crisis de pánico, que ahora se ve que se han agudizado, o siente que está en un nivel de irritabilidad demasiado alto y ya no lo puede controlar, busque, busque, por favor, ayuda profesional que les permita gestionar y liberar esas emociones. Y si me permites, me gustaría hacer una invitación. Hoy, yo a las siete y media de la noche voy a hacer una transmisión gratuita para todas las personas en Facebook Live, a través de mi página en Facebook, en donde lo que hago es compartir precisamente herramientas con las personas súper prácticas, completamente efectivas para que puedan salir de esa ansiedad y de esa crisis. Pero si es que esto no es suficiente, ya les digo, ayuda profesional. Estamos conversando, bueno, conversamos con Gisela Echeverría, educomunicadora, terapeuta familiar sistémica. Vamos a terminar por cuestiones de tiempo, simplemente con una cosa muy rápida, dice el tema de las personas que viven solas. Porque hemos hablado de las crisis que se producen al interior de la familia y al fin y al cabo estamos acompañados. ¿Qué pasa con las personas que viven solas, sean adultos mayores, sean solteras, solteros, personas que decidieron vivir solos? Imagínate, encima, encerrados, con todas estas incertidumbres. ¿Qué pasa con ellos? Brevemente, por favor. Claro. Si es que son personas adultas mayores, mira, si son adultos mayores, hay que pensar en lo siguiente. La vida nos da una oportunidad en este momento, a pesar del encierro, de si no podemos salir, si no podemos ir hacia las actividades habituales, podemos ir siempre hacia adentro. Y ir hacia adentro quiere decir reflexionar, pensar. ¿Qué mejor inversión que, por ejemplo, hacer una revisión de cómo están mis relaciones familiares? Y lo que no se ha hecho, hay personas que están solas porque se han aislado, porque han decidido cortar relaciones significativas. ¿Qué pasaría si en este momento, por ejemplo, escriben un mensaje de reconciliación? ¿Qué pasaría si empiezan a hacer un proceso de autoevaluación y vuelven a tender los fuentes de relación con aquellos que ya no los tienen? Porque son muy escasos las situaciones en las que no tienes a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Incluso si eres una persona que no tiene ningún familiar, seguramente tienes alguna amistad, algún vecino, alguien a quien puedes hacer una invitación para reanudar una relación. Y el propio Internet y los propios medios de comunicación tienen una oferta ahora muy importante. Pero si hablamos de Internet, hay un montón de posibilidades de acompañamiento, desde lo que es lúdico y entretenimiento, música y demás, hasta, por ejemplo, tutoriales gratuitos que nos ayudan a reflexionar, a hacer meditación, a ponerte en paz, a hacer el desarrollo de recursos espirituales también que pueden llenar de fortaleza y de alivio a las personas. Entonces, no es un tema abandonarse a morir, simplemente es poder mirarse hacia adentro, guardar silencio, mirar hacia adentro y poner la casa en orden. Nuestra casa interna es la más importante. Y estemos en una edad que estemos, esta puede ser una gran tarea que nos va a beneficiar, que nos va a proporcionar paz y porque de esta manera también podemos tender, como digo, esos puentes de relacionamiento con los que quizás ya no los tenemos. Muchísimas gracias. Escuchamos a Gisela Echeverría, documentadora y terapeuta familiar sistémica. Gracias, Gisela. Y gracias a Guayo. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos con la última parte del segmento de entrevistas. Ocho treinta y seis. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.